Que terrible caída yo tuve en mi vida Me arrastré en los vicios con mucha pasión Sin pensar que mi esposa y también mis hijos Al mirarme caído sufría por mí Mis padres me enseñaron el santo camino Pero cuando era grande yo me descuidé Agarré otro camino que no conocía El camino que llevo a la perdición Pero un día en mi vida llegó Jesucristo Era sueño, visión, la verdad que era él Empezó a amonestarme y me dijo ¿Qué has hecho? Era una voz tan dulce que no soporté Fui a parar a la cárcel en tres ocasiones Hice a un lado la Biblia y un arma compré Negociaba con ella sin tener miedo a nada Que terrible caída nunca olvidaré Desde entonces yo hice promesa con Cristo Y le he prometido ya nunca pecar Hoy mi esposa y mis hijos se sienten dichosos Porque Cristo ha puesto alegría en mi hogar Y es por eso que ahora te alabo mi Cristo Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida, me has llenado de fe Debo darte las gracias por tan gran sacrificio En mi vida por siempre yo te serviré ¡Gracias!